Si bien en la edición anterior de Gran Hermano se vivió un ambiente de paz y amor, tras salir de la casa los ex-participantes se descontrolaron. No solo saltan de escándalo en escándalo, sino que además han habido varias historias de romance. La más reciente es la de Cody Romero y Nacho Castañares, que después de meses de negarlo, finalmente se animaron a contar la verdad. Todo sucedió en un móvil de Cody Romero con L.A.M. América TV, cuando Ángel de Brito le dijo, felicitaciones por el noviazgo. Luego de que la correntina intentara negarlo, el conductor fue directo, a mí no me mientas, Cody. Mentaila Santiago, del Moro. Entonces la ex-gran hermano admitió, nosotros somos amigos que nos estamos conociendo. Pero si se conocen hace mil años, resaltaron las angelitas, a lo que Cody Romero se defendió, claro, ya convivimos. Pero pasó mucho tiempo de esa convivencia. En referencia a la foto que subieron hace algunos días ambos, en la que se los ve juntos en un ascensor, la correntina dijo, no nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces nos mostramos porque sabemos lo que está sucediendo. Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con la Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años, con la Tora no tenemos la conexión que teníamos en su momento. Después me dijeron que me había dejado de seguir y yo también lo hice, porque no voy a ser fanática de nadie. Pero siempre nos saludamos bien, tenemos una buena relación laboral, continuó Cody Romero. Hubo un rumor antes, de que yo había estado con Nacho cuando él todavía estaba con ella. Le puede molestar, está bien que le moleste, de última, es lo que le pasa a ella. Pero a mí me pasa que si una amiga de toda la vida quiere estar con un ex mío, a mí me chupa un huevo porque cuando yo suelto, suelto definitivamente y no siento más nada por esa persona. Pero sé que hay gente a la que no le pasa lo mismo, y que le puede doler. No hay nada. A mí tampoco me gustaría empezar una relación en este momento de mi vida, que tengo muchos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios. Estoy muy enfocada en eso. Creo que ninguno de los dos quiere. Y el día que surja, si es que surge, vemos, cerró la correntina. ¡Gracias!